Definir 100 años de vida, en primer lugar, da un sentimiento de admiración. Nace desde la profesión y para ayudar en base a la solidaridad. Los médicos no saben lo que tienen, por lo que es una cantidad pequeña que pagan. Y eso había que explotarlo más. Yo he tenido la gran suerte de vivir directamente cómo la acción de esta fundación ha cambiado la vida de algunos compañeros. La fundación ayuda a los propios médicos, esposas o maridos de médicos y padres. Cuando un médico enferma se puede hacer bastante bien a la idea de lo que siente porque tú sabes lo que él sabe. Entonces, a veces el saber agranda el sufrimiento, lejos de aliviarlo. Ayudarnos entre nosotros bien a través de la medicina o a través de iniciativas como las de la fundación siempre es bueno. Yo siempre lo he pagado porque me ha parecido una forma de solidaridad y sin saber que un día efectivamente me podría beneficiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!